y se presenta en nuestra cabina como cada jueves presentamos a Virginia Pérez con el tema interesantísimo el tema de hoy escuchen bien condición LGTBIQ al ser vinculados a virus cuénteme eso buenos días buenos días buenos días viendo que están bien activos wow cuánta adrenalina aquí hace falta algo o o o es paciencia o es diversión o es sexo o algo pasa pero tú te puedes dar cuenta quién tuvo un buen sexo hoy en la mañana nada más mirando la actitud quién fue doctor no lo puedo decir pero ay yo voy a callar sí pero es así no mira tú sabes que también las cosas que se dicen la interpretación cuenta mucho o sea que no importa las cosas que te comenten si tú le das una interpretación funcional y saludable o sea que no te debe afectar lo que digan los chicos sobre el día internacional de la leche yo digo bueno doctora por ayer era día internacional de la leche eso fue lo que se encontraron más grande y espero que sea el día internacional también del pan de todo eso entonces sí del coco ahora doctora diga la verdad diga la verdad diga usted sabe de eso diga la leche debería el país entero beber leche no a todo el mundo le hace bien no hay gente que no no le hace bien la leche a usted le hace bien sí sí yo me tomo mi leche doctora muy bien sí yo sí a qué hora no a cualquier hora que yo entiendo un bebé leche entonces sí señora ok pues vamos a hablar ahora de sexualidad y este hablemos interesante tumben eso mire ustedes saben que a través de los tiempos décadas atrás se estigmatizaba pues la los diferentes virus especialmente el VIH con la gente de la homosexualidad vamos a decirlo de esta manera apareció en san francisco doctora la comunidad gay más grande de eeuu sí pero no es eso sino que se quiere estigmatizar es decir reflejar de que las personas homosexuales o de lgbt pues son los más propensos a tener esta contaminación o tener en los virus estamos hablando también de la viruela del mono no necesariamente es así ok porque esta esta enfermedad pues no necesariamente se contamina o se produce por las relaciones sexuales sino por relaciones estrechas entre dos personas se puede transmitir ok entonces qué pasa que esta es una de las de las poblaciones quizás un poco más afectadas y más vulnerables a nivel emocional no vamos a decir también de que el VIH pues hay una vamos a decir hay unos índices más de contagio cuando hay sexo anal porque esta parte del cuerpo pues mucho más sensible a la contaminación esto no quiere que es vamos a decir etiquetar de que es solamente a este grupo de personas es donde vamos a tener el contagio esto puede contagiarse a cualquier persona lo que sucede que hay un grupo y puede ser heterosexual como puede ser homosexual o de cualquier otro tipo de orientación de que pueden contaminarse de cualquier virus siempre y cuando no tenga la precaución apropiada para poder prevenir entonces estas personas emocionalmente pues son más afectadas son más quizás señaladas y también hay que destacar la homofobia ok cuando tú sientes fobia por algo o por alguien pues tú vas a atacar mucho más directo y esta persona pues se van a sentir mucho más vulnerable en sus emociones y ahí lo van a reflejar mire a propósito del tema que usted trae hoy precisamente el mes de junio es el mes que la comunidad LGTBIQYZ yo digo porque la mafia del abecedario se van a ir agregando yo creo que llegaremos a la Z se ha tomado apoyado por organismos internacionales y a la vez por muchos gobiernos el mes del orgullo gay es por eso que usted está trayendo este tema tiene usted alguna manera de a los que tienen esa inadversión con quienes no son heterosexuales quizás aportarnos para que nos concienciemos sobre el respeto que hay que tenerles justo en este mes mira aparte de eso considero también que hay una propagación del virus de la viruela del mono en el sentido de que por ejemplo en España ha sido uno de los países con más contaminación vamos a decir o con más reflejo de la enfermedad y hay una gran población también de homosexual donde se le vincula de que ha incrementado con el virus por esta parte se está etiquetando y no necesariamente puede ser por esa parte también podemos señalar que el 17 de mayo fue el día internacional de la homofobia porque la organización mundial de la salud ya para el 1990 pues ahí hizo lo que sacó de su sí de su vamos a decir de su lista la homosexualidad como una enfermedad entonces ya para el 2004 por ahí fue ya se fue intensificando como para el lanzamiento de que era el día internacional se fue conmemorando y así sucesivamente porque lo hago o muy alegórico lo que es el mes de junio para esta donde las personas quieren pues presentar sus derechos como persona como ser humano no como su orientación sexual yo digo que si el ser humano ya a partir tú sabes que el ser humano va evolucionando va madurando y cuando llega a una etapa de madurez es decir aproximadamente llega a los 18 19 aunque no necesariamente la madurez física va acorde con la madurez emocional hay personas que maduran mucho más jóvenes y otros más tardíos entonces qué pasa con esto que tenemos un promedio que a partir de los 18 a 21 años pues el ser humano va madurando y ya sabe cuál es su orientación sexual o tiene muy buena idea de lo que es pero antes que eso todavía su cerebro está en desarrollo y por eso no podemos etiquetar si hay un respeto al derecho al ser humano pues ahí no vamos a ver no nos vamos a enfocar tanto en la orientación sexual lo que no podemos es inculcar a los niños de que hay una libertad y que todo abierto y que tú eliges y que tú decides cuando tú no tienes la madurez suficiente de poder tener una orientación sexual todavía si tú ves y tú te fijas que tradicionalmente venimos con la heterosexualidad por una forma de crianza de familia tú a un niño que tenga siete ocho nueve años tú no le inculcas de que tenga que besarte con el sexo opuesto porque es parte de la heterosexualidad o no se le puede quizá inducir hipersexual para que ese niño o niña pueda tener una respuesta sexual a tan muy temprana edad o sea con una inmadurez emocional y física también entonces lo que tenemos que evaluar es hacer un plan de crecimiento saludable funcional con una buena educación sexual y luego pues ya el ser humano cuando se siente maduro de elegir o más bien de seguir su orientación sexual pues respetarlo no podemos avasallar a alguien porque no pertenece a nuestra orientación sexual ni tampoco podemos hacer una propaganda de que debe de hacerlo como yo digo que tiene que ser porque lo que yo digo o pienso es lo correcto eso también es totalmente disfuncional entonces yo diría que el respeto al derecho ajeno es la paz los medios de comunicación doctora bueno esta comunidad denuncia la comunidad LGBT que los medios de comunicación han responsabilizado a esa comunidad y también a personas afrodescendientes sobre la difusión de lo que es la viruela del mono y otros virus porque las imágenes que se difunden en diversos medios de comunicación son de personas que pertenecen a esta comunidad o son de test negra también todavía hoy en nuestros días en los centros de donación de sangre si una persona es abiertamente LGBT no se le permite donar sangre yo he sido testigo de personas que han tenido familiares con necesidad de sangre han querido donar y no se le ha permitido las enfermedades no se ven en la cara la mayoría las enfermedades de transmisión sexual y también hay todo un espectro de prácticas sexuales que a pesar de que son propias de la comunidad LGBT también las personas heterosexuales las practican es decir y bueno no tenemos estadísticas pero en algún momento podrían ser prácticas generales y no exclusivas de esa comunidad como afecta a nivel psicológico esta exclusión y también tal vez podríamos llamar discriminación de estas personas en la sociedad mira lo primero que nos falta mucho por madurar nos falta mucho por respetar al ser humano y que no podemos estigmatizar a un ser humano por su orientación sexual yo diría que a nivel de vamos a decir de aporte de yo donar sangre o de ayudar a otras personas eso no tiene que ver con mi orientación sexual si tengo la salud y tengo la oportunidad de brindarla también hay muchas religiones que no que prefieren que se muera una persona en vez de hacerle transfusión de sangre entonces hay que respetar esa parte pero no necesariamente compartirla yo diría que buscar la parte lógica la parte funcional la parte esencial lo más saludable que sea en cuanto a las decisiones que tomemos esta persona obviamente están muy afectadas emocionalmente por eso muchos han caído en depresión por eso mucho cuando tú ves quizás algunos homosexuales que son muy quizás histriónicos que son muy llamativos que son muy porque han sido reprimidos por muchos años entonces es una forma de yo decir lo que soy ya lo que o sea me tienen que aceptar tal cual y el que no me acepte no me importa porque es como una impotencia interna que yo manifiesto porque estoy cansado de la humillación estoy cansado de que me quizás no me valoren como persona como ser humano y que solamente se enfoquen de la orientación sexual esto no quiere decir que una persona que tenga una orientación sexual diferente a la mía es una persona que yo debo de rechazar por eso obviamente están las diferentes fobias entre ellos la la fobia a la homofobia o sea la fobia a la homosexualidad y entre otras fobias a nivel de los diferentes tipos de orientación sexual